Ante la afectación a la biodiversidad debido a la ejecución del proyecto de la ampliación de la carretera Valles-Tamazunchale, recomienda la plantación de especies arbóreas que están presentes en las áreas por afectar. Lo anterior, de acuerdo a la manifestación de impacto ambiental publicada por la Semarnat y en la que proponen la siembra de al menos 625 plantas por hectárea, de acuerdo al Manual de Prácticas de Reforestación de Conafor, señalan que las especies propuestas a rescatar y que se deben incluir en el programa de reforestación son cedro rosado, espino blanco, guasúchil, guanábana, cerezo, piste, hojite, chaca, volantín, cedro rojo, aguacillo, entre otros. Con información de Rigoberto González e imágenes de Roque Mondragón, el Mañana Multimedios.